WhatsApp es bastante polémico, hay bastante tela por donde cortar sobre todo en los últimos tiempos con lo relacionado con WhatsApp Plus WhatsApp oficial, las restricciones para vincular una aplicación con la otra la utilización de dos tipos de WhatsApp cómo coexisten WhatsApp estilo iPhone en Android con la versión oficial estos son los temas un poco más recurrentes en YouTube y en las redes sociales y en Internet pero hay un tema que también es motivo de muchos disgustos entre los usuarios y que ponen aprietos más de una persona que es este relacionado con este que está acá relacionado con esta advertencia de actualización nos dice que la aplicación de WhatsApp venció en una fecha determinada que toquen descargar para obtener la versión más reciente de la Play Store y te da también la opción de ir a los ajustes y resolver el problema bien, una vez en los ajustes, si lo hacemos por esta vía debemos hacer lo siguiente recargo que hay personas que lo que han hecho es cambiar la fecha del dispositivo hacia la fecha que está pidiendo la aplicación y bueno, si lo has hecho, coméntame si te ha resultado te voy a explicar un método en el que debe hacerse otro tipo de configuración entras a la fecha y hora del dispositivo en los ajustes y te fijas en estas dos opciones tiene que tener marcadas estas dos opciones de usar la hora de la red, de usar la zona horaria si la tienes desmarcada, la marcas si ya la tenías anteriormente marcada, seleccionada la desmarcas y la vuelves a marcar de esta manera te tienen que quedar de esta manera marcadas esas dos opciones muy bien una vez que la tienes marcada vas a hacer lo siguiente vas a ir a la aplicación de WhatsApp vas a presionarla y llevarla hacia información de la aplicación en información de la aplicación te vas a dirigir al apartado forzar detención presionas en forzar detención confirmas en aceptar y luego vas a almacenamiento y caché y borras el caché vas a borrar el caché, aceptar y una vez que lo hagas, retrocedes y ya puedes abrir la aplicación abre la aplicación y debiera funcionarte sin ningún tipo de dificultad bien, coméntame si te resultó si conoces algún otro método y vamos a compartirlo en esta comunidad gracias por ver el video gracias por ver el video